Hola, mi nombre es Pau Moreno y hoy te voy a hablar de hábitos para ser más productivo en tu día. Primero, hidrátate. Después de 8 horas sin haber bebido agua, es maravilloso para el cerebro darle un poquito de agua natural antes del café, por favor. Medita, haz actividad física, los efectos de la meditación para el cerebro son maravillosos y los de la actividad física aún más. Esto es darte espacio para, aunque sea hacer 15 minutos de actividad física, te van a hacer infinitamente más productivo y si no puedes inscribirte a un gimnasio, hazlo con un video de YouTube. Es facilísimo y vas a encontrar grandes beneficios. Desayuna, dentro de esta actividad de enfocarte en ti, va a ser fundamental porque eso te va a dar combustible para iniciar. No cualquier desayuno, un desayuno de alimentos naturales, sin harinas refinadas y sin azúcar va a ser mejor para tu cerebro y para la concentración. El punto número 2 es buscar una fuente de inspiración todos los días. Puede ser a lo mejor un podcast que son gratuitos y hay miles, puede ser un audiolibro, a lo mejor decides leer un ratito, pero haz algo que realmente te permita hacer una mejor versión de ti, que te llene de inspiración en el día. A mí me encantan, por ejemplo, los podcasts de emprendimiento, desarrollo personal y los de entrevistas de personalidades públicas que te hablan de cómo lograron llegar hasta donde están. Realmente cambia mi vida, ver la vida y escuchar la vida de otras personas. El punto número 3 es crear un ritual antes de ponerte a trabajar. Algo que le diga a tu cerebro, vamos a trabajar en este instante, ya estamos listos y estamos en sintonía. Por ejemplo, puedes hacer una meditación, puedes hacer tres respiraciones, puedes hacerte un té, algo que realmente le diga a tu cerebro todos los días. Cada vez que hago esto, significa que voy a estar en modo de productividad máxima, suena sencillo, lo es. Incluso poner un aroma, pruébalo y verás los resultados. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.